Cuando empiezas una dieta cetogénica no aportas ningún o casi ningún carbohidrato exógeno. Al no aportar carbohidratos exógenos, tu cuerpo utiliza los que tiene almacenados en el hígado, en el músculo, como glucógeno. Cuando ya ha consumido los que tiene almacenado, dice, me he quedado sin combustible, tengo que buscar otro combustible. Y empieza a acelerar la oxidación de grasa. Tienes mucha grasa que oxidar en tu cuerpo. Esta oxidación de grasa tiene un efecto colateral. Se producen mayor cantidad de cuerpos cetónicos. A esta situación se la conoce como cetosis nutricional o, más popularmente, como estar en cetosis, que precisamente es lo que se busca cuando estamos haciendo una dieta cetogénica. En el vídeo de hoy te voy a contar 6 signos de que estás efectivamente en cetosis. El primer signo es el mal aliento, o más que mal aliento podríamos decir aliento afrutado. En definitiva, un aliento que huele diferente, que huele un poco raro, como a manzana. Un aliento afrutado. Esto es consecuencia de la elevación de los cuerpos cetónicos, efectivamente. Pero más concretamente, el culpable o la culpable en este caso es la acetona. Es uno de los tres cuerpos cetónicos. Beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. La acetona tiene la característica fisico-química de que es volátil. Se volatiliza. Y por lo tanto, es expulsado en el aliento. Acetona. Por lo tanto, cuando suben, se elevan los cuerpos cetónicos, vas a echar acetona por el aliento y esto te va a dar el clásico olor a cuerpos cetónicos, el aliento o fetor cetósico, como se conoce en medicina. Nada que no pueda arreglarse. Por otro lado, con un lavado de dientes más frecuente o con la toma de chicles o caramelos de menta o del sabor que os gusten. Eso sí, sin azúcar. Dieta cetogénica, no azúcar. El siguiente punto o indicador es una rápida pérdida de peso. Y digo rápida, brusca, abrupta, muy temprana pérdida de peso. Estamos hablando de unos 2 a 4 kilos, a veces más si eres muy grande, en los primeros 4 o 5 días. Algo que parece un milagro caído del cielo y que la gente pues agradece y recibe con los brazos abiertos. Pero cuidado porque todos esos kilos, ese peso, no es grasa en su totalidad. La grasa no se pierde tan rápido. ¿Qué ocurre? Al no aportar carbohidratos exógenos, tu cuerpo ha consumido los endógenos, los que tiene en los almacenes. Repito, músculo e hígado. Los carbohidratos se almacenan como glucógeno y el glucógeno se almacena con gran cantidad de agua. Lo que has perdido fundamentalmente es el peso del glucógeno y el agua que acompaña el glucógeno. Y esto puede ser bastante, puede ser 2 kilos, 2 kilos y medio aproximadamente, dependiendo de tu tamaño, de tu peso inicial. A lo que voy es que esa rápida pérdida de peso inicial puede ser un indicador de que estás haciendo efectivamente una dieta restringida en carbohidratos adecuadamente, pero que tampoco te motives demasiado porque todo ese peso no es grasa. La grasa se perderá de forma más progresiva, más constante, si haces bien las cosas. El tercer indicador, el indicador más objetivo, el que todos deberíamos hacer si vamos a seguir una dieta cetogénica, es saber que tus cuerpos cetónicos se van a elevar en sangre, o en orina, o en el aliento, en aire exhalado, y que tu glucosa se va a mantener en el límite inferior de la normalidad. Aquí vamos con datos objetivos, datos que podemos medir y ver y apuntar. Claro, esto requiere pues un coste económico y saber un poquito cómo hacerlo. Por un lado, como digo, la glucosa se va a mantener en el límite bajo de la normalidad. Esto en una persona sin diabetes puede ser 60-65 perfectamente miligramos decilitro. En una persona con diabetes es algo diferente y ya depende de muchos factores que no vamos a entrar a comentar en este vídeo. Pero básicamente, lo que quiero que sepáis, hay tres formas de medir cuerpos cetónicos. Tres formas diferentes que miden tres cuerpos cetónicos diferentes. Los tres cuerpos cetónicos que existen. Primera forma, para medir beta-hidroxibutirato utilizamos un medidor de cetonemia capilar. Es una máquina exactamente igual que las máquinas que se utilizan en la diabetes, por ejemplo, para medir la glucemia capilar. Y también se mide de la misma forma. Nos damos un pinchacito en el dedo, cogemos una gotita de sangre, cogemos una tira de cetonemia, metemos la gotita de sangre, esa tira irá incorporada en el ceton... cetonómetro? En la maquinita que mide los cuerpos cetónicos y te va a aparecer en el lector los milimoles litro de cuerpos cetónicos que tenemos. Recordad que la cetosis nutricional corresponde a un valor entre 0,5 y 3 milimoles por litro. Problema, las tiras de cuerpos cetónicos son muy caras, muy caras, muy, 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 muy caras. Por lo tanto, no vas a poder, si tienes mucha pasta vas a poder, pero creo que la mayoría no vamos a poder medir cuerpos cetónicos con frecuencia. Como si midiéramos glucemia. No va a ser posible. Por el precio, que son caras, de verdad. Algún día os diré el precio. Lo bueno que tienen las tiras de cetonemia capilar es que son las más exactas. Es decir, si puedes, úsalas. El segundo modo de ver si tienes cuerpos cetónicos elevados es el utilizar un medidor de cuerpos cetónicos en aire exhalado. Hay varios modelos comerciales. El más conocido se llama Ketonix. Es bastante caro también y tiene una validez, una eficacia, una precisión intermedia entre el que he dicho antes y el que voy a decir ahora. El tercero, por lo tanto, es el medir acetoacetato o otro cuerpo cetónico diferente en orina. ¿Cómo? Con tiras reactivas de orina. Metes la tira en el pipilito y ves al color al que ha virado. Tendrás una guía de colores, una leyenda y podrás comparar. Y verás morado. Ajá, estoy en cetosis. ¿Es blanquito? No, no estoy en cetosis. El cuarto punto, el cuarto elemento, el cuarto indicador, la cuarta señal de que estás en cetosis es la supresión del apetito. Y esta es una señal bastante buena. En otras dietas no ocurre. En una dieta cetogénica sí ocurre, creedme. Esto se debe a dos factores fundamentalmente. El primero es el efecto supresor del apetito a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, del beta-hidroxibutirato. Pero también se debe a otro factor y es el gran aporte, porcentualmente hablando, de proteína y grasa, que son los dos macronutrientes que más sacian. Si has notado que tu hambre ha pasado de aquí a aquí, vas por el buen camino del Señor Jesucristo. El quinto indicador es una mayor concentración, más capacidad de concentrarte en lo que sea que estás haciendo. Estás cocinando, estás estudiándote las suposiciones, estás estudiándote el teorema de Pitágoras o estás estudiándote por sexta vez la asignatura de microbiología en medicina. Pues vas a notar mayor facilidad para concentrarte, mayor estabilidad del coco. ¿Por qué? A nivel fisiológico esto es muy bonito de estudiar. Se debe principalmente a los siguientes factores. Primero, la glucemia no va a estar así durante todo el día, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Que es lo que ocurre cuando estamos comiendo barritas de cereales, snacks de carbohidratos, chucherías continuamente. Nuestra glucemia hace... Por eso, para mí, pues nunca me ha parecido acertado eso que hace mucha gente cuando está estudiando sus oposiciones, de tener una bolsa de chucherías ahí para cuando le dé el bajón comer. No creo que sea lo más óptimo como estrategia. En una dieta cetogénica la glucemia se mantiene bastante estable. La variabilidad glucemica, diferencia entre picos de glucemia por arriba y por abajo, pues disminuye mucho. La amplitud glucemica disminuye mucho. Y tenemos más, pues, una glucemia que oscila muy poquito. Y esto es bueno. Esto es bueno para el coco. No tenemos esas bajadas de energía, no tenemos esos cambios, digamos, a nivel cognitivo durante el día. Pero es que el beta-hidroxibutirato tiene un efecto neuroprotector directo. Es decir, nuestro cerebro consume cuerpos cetónicos, no solo glucosa. Y cuando está ya adaptado a consumir cuerpos cetónicos, pues es un combustible que le gusta. Es eficiente para aportar energía al cerebro. Además, tiene cierto efecto neurodepresor. Pero no confundáis neurodepresor con bajar las capacidades cognitivas. Lo que hace es, básicamente, producir como una alerta calmada. Una situación de alerta, pero de tranquilidad, de paz, de calma. Es una situación un poco rara. Como si estuvieras iluminado, iluminada por el cielo y te sintieras así, te sintieras bien y ya está. Es difícil de explicar, mejor que lo probéis, pero es así. Y por último, el sexto indicador que te voy a decir hoy en el vídeo de hoy son las alteraciones digestivas. Cuando se eleva los cuerpos cetónicos, se producen muchos cambios, muchas adaptaciones a nivel de tu metabolismo en diferentes órganos y sistemas. El sistema digestivo es uno de ellos. Se suele producir diarrea frecuentemente o estreñimiento también frecuentemente en las primeras semanas de la dieta cetogénica. Esto se debe, pues, al efecto agudo de los cuerpos cetónicos en las células del tubo digestivo que no están adaptadas a esas concentraciones de cuerpos cetónicos. Es un efecto pasajero. Te sueles adaptar y después, pues, desaparece. Pero al principio sí que puede llamar la atención. Respecto a dieta cetogénica y sistema digestivo, recordad, incluir verduras, vegetales de hoja verde en la dieta. ¿Por qué? Pues porque la fibra es importante y normalmente los alimentos de origen animal, pues, no tienen mucha fibra. Así que incluye vegetales. Esto va a favorecer cosas como la producción de ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, que se producen por los bichitos que están ahí en la barriga y que comen, se alimentan, fermentan la fibra soluble de estos vegetales. Y es beneficioso, el butirato es beneficioso para la salud. Te va a permitir tener una mejor salud digestiva. Así que no te olvides de la fibra en la dieta cetogénica. Así que, chicos, hemos repasado seis indicadores de que estás efectivamente en cetosis, de que vas por el camino del señor de la cetosis nutricional y de que, bueno, pues, al menos lo que estás haciendo está siendo efectivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. Un fuerte abrazo y a seguir. Un fuerte abrazo y a seguir.